Hoy estamos en la mesa de Interlínea Semanal para cerrar la semana conmigo, ya no, me están distrayendo mucho, Fernando Velásquez y Javier Bravo. Y yo creo que hay un tema que urge comentar, sobre todo después de lo que pasó en este festejo de la Universidad de La Salle, en esta fiesta de bienvenida a estudiantes, que me da la sensación de un escalamiento de los actos criminales, de laudados y de ciertos actos criminales que ya no se van contra personas aisladas, el cuentaviente que sale del banco, sino prácticamente hacer una especie de redada entre asistentes a una fiesta para asaltarlos, robarlos, etcétera. Una zona, además de la ciudad, que debería contar con mucha más atención, es una salida, hay arcos de proyecto escudo ahí, etcétera. ¿Portemente el lugar está en una situación de vulnerabilidad por su ubicación? La salida a Lagos de Moreno, pero que en general marca una tendencia en León y en otros municipios de que una de las agendas más, o la agenda más significativa que tendrá que atender los nuevos alcaldes, y creo que hasta Márquez coincide con nosotros al mencionar ayer, que ya habló con Héctor López Santillana, de este tema y que lo va a hacer con el resto de las autoridades electas, es la cuestión de la seguridad. Y lo otro es que yo no estoy viendo que los alcaldes electos estén, pues no sé, no sé qué están haciendo todo el tiempo, pero como que metidos en el tema, a lo mejor me equivoco y ojalá así sea, pero ¿cómo ven las cosas ustedes? Definitivamente creo que es el tema que todos deben, o la mayoría de los alcaldes electos deberían tener como en el punto número uno. En el caso específico de León, sí efectivamente llama la atención que ya no es solamente el delito común, el robo, digo común entre comillas, porque no debería ser así, el robo, los asaltos, a cuentavientes, a personas. Es que sí cada vez es más común. Sí, definitivamente, pero por ejemplo el caso de la Salle, ya estás hablando de grupos armados, y no solamente con pistolas, sino con rifles, con armas ya de alto calibre, que llegan de forma violenta y hacen lo que quieren, hacen y deshacen, despojan al grupo de personas que estaban ahí, alumnos de la Universidad de la Salle, que por cierto, paréntesis, sí llama la atención la postura que asume, o la no postura, o la forma tibia que tiene la Universidad de la Salle de abordar el tema, en lugar de hacer un exhorto más enérgico a las autoridades de que... De solidarizar. De solidarizar, porque hay que recordar que también hace no mucho, mataron a una estudiante de maestría, precisamente de la Salle, y fue un crimen que indignó a muchos, pero parece que a los directivos de la Salle no. Pero bueno, regresando al tema, sí, ya es una violencia que antes no se veía en la ciudad, y es una violencia entre la cual la autoridad se ha mostrado incapaz. O sea, Aguilera Candelas a la fecha no lo he visto... O cómplice incluso, yo diría, pero ahorita lo argumento. Sí, o sea, Aguilera Candelas ahorita está desaparecido, no ha dado alguna respuesta ante un hecho que, pues sí, sorprendió de sobremanera a muchos, pero en general creo que ha sido la tónica de esta administración, y no solo en León, que las autoridades en materia de seguridad, pues cuando ocurre algo grave, parece que lo mejor es la técnica del avestruz, esconder la cabeza y dejar que el tiempo apague un poco el temor que tienen los ciudadanos ante este incremento incesante de la inseguridad en León. Vaya paquete que se le viene a Héctor López Santillana, y yo coincido, pareciera que no es un tema prioritario todavía para esa administración, para la administración que viene, es realmente un grave problema que se le viene encima. Ahora, no pueden decir que no lo saben, Javier, porque en la campaña fue lo más escuchado. Es un tema, y de hecho, lo analizamos varias veces, la agenda de los candidatos no estaba muy inclinada hacia la agenda ciudadana, la agenda de la gente que estaba recibiendo sus propuestas, quienes traían el tema de inseguridad muy marcado. Pareciera que más bien se ataca en ese, me parece, error sistémico, se ataca más la percepción que tiene la ciudadanía sobre la inseguridad que los hechos en sí. Entonces, eso avienta muchísimas, arroja muchos pocos rojos. Creo que es importantísimo el último reporte de inseguridad que emitió el Observatorio Ciudadano de León, porque, que yo recuerdo, es la primera vez que tiene tanta coincidencia con los datos oficiales. Entonces, recordemos que el observatorio toma datos hemerográficos, ellos registran lo que los medios de comunicación difunden, los medios difunden lo que se denuncia. El municipio reporta lo que, evidentemente, guarda la redundancia, se reporta a la policía municipal. Muchos de estos delitos quizá no llegan directamente al Ministerio Público. Como el de la Salla. O muchos llegan al Ministerio Público directamente y no se reportan a la policía municipal. Es decir, son diferentes cifras, diferentes parámetros, pero que en esta ocasión coincidieron y coincidieron en algo que es grave. Ojalá hubieran coincidido con datos a la baja, pero coincidieron con datos a la alza. Un promedio terrorífico a veces de robos a transeúntes de tres casi diarios. Hicimos un promedio más o menos de 2.5. Pero bueno, te habla precisamente de la permanencia y la regularidad con lo que sucede en estos crímenes. Coincido contigo porque ese es un espectro nada más. Y sí, la cifra negra también. El crimen común, el crimen urbano, el crimen desorganizado, como le llamó el director de seguridad de Celaya. Pero este tipo de delitos, como el de los estudiantes de la Salla, te habla de una organización. Es muy estrambótica. Ayer nos criticaba mucho la palabra del comando armado, que porque no se reportó así. Se reportaron 10 sujetos, 15 sujetos más o menos. Encapuchados y armados. Pero se habló primero, en primera instancia el reporte policial te hablaba de una riña campal porque no venían armados. Decían ellos, es que el dueño del cortijo no nos reportó que estuvieran armados. Bueno, el testimonio de las víctimas ahí está. Se habló de dos vehículos, casi 10 sujetos. La cifra está muy tambaleante. El chiste es que fueron más de cinco, no fueron mínimos, no fueron dos, no fueron tres. Fueron dos camionetas de donde descendieron varios sujetos armados, encapuchados y que con violencia y lujo de detalle, con lujo de tiempo además, porque para el proceso que tuvieron para encerrarlos, para amagarlos, para golpearlos, para registrar las cajas, para solicitar también lo que tenían y todavía para allanar los automóviles y robar las pertenencias. Para eso se requiere tiempo, tiempo en el que no estuvo la policía municipal y curiosamente una que estaba cerca del lugar llegó después. Y reportó el riña. Ahí es donde yo veo que esto apunta a una complicidad de la policía, por omisión, ¿no? O sea, las cámaras están funcionando. Las cámaras no las opera el C5, hoy las opera el C4 del municipio. Parece ser que circular dos vehículos con personas armadas o encapuchados o como quiera que haya sido, como para dar un reporte tan equívoco, tan errático como que se trata de una riña, pues me suena muy sospechoso. Pero la otra, pues las riñas es lo que motiva a la policía a entrar también a perseguir a los pandilleros, no están todo el tiempo con ese tema. Independientemente de eso. Acá no es una zona que tenga ese conflicto, conflicto de pandillas, creo que debería haberles preocupado más. Bueno, pues una riña campal en un lugar de... Digo, en cualquier colonia que haya un incidente de este tipo, va a llegar una patrulla, ¿no? No veo pues tanta lenidad, tanta omisión, más que como el símbolo de una sospecha de algo, que es lo que menciona Miguel Márquez, la policía de León está penetrada. Y no por el crimen organizado, sino por el tema de pequeñas bandas o grandes bandas que están dedicando a este tipo de delitos, delitos patrimoniales. La ciudad está en manos de un grupo de gentes que están cobrando un impuesto extra mediante la delincuencia. Eso es lo que va a recibir Héctor López Santillana. Y a mí me hubiera gustado que el viaje de Héctor López Santillana no fuera a Bilbao a ver la planeación de la ciudad, que fuera a Colombia a conocer cómo se está manejando el combate a la delincuencia. Que mande señales, que muestre preocupación de que el tema que más le importa a los ciudadanos también le importa a él. Y que no nos invente cosas nuevas, ni que el primer pronunciamiento del alcalde a mes y medio de tomar posesión sea sobre que va a permitir la entrada de los niños a las corridas. Una cosa que ni afecta al grueso de la población, ni está en la agenda de nadie, ni he visto yo ningún reclamo en ese sentido, ni de pocos ni de muchos, salvo de alguna que otra peña taurina. No creo que sea el tema que el alcalde deba ponerle énfasis en este momento, como señales, como forma de comunicarse con quienes votaron por él y con quienes no votaron, que fueron muchos más. Sí, coincido en que este viaje a Bilbao, para conocer el proyecto de desarrollo urbano, realmente creo que va a ser poco útil, también por la forma en cómo operan las políticas públicas de una ciudad europea como Bilbao o Londres, a comparación de León. Creo que es más bien un viaje de placer, disfrazado de gira de trabajo y demás. Pero creo que tocas un punto esencial. Si Miguel Márquez dice de forma pública que la policía necesita una limpia, no es por cuestiones menores. O sea, si ya se atreve a hacer este pronóstico sobre lo que tendrá que hacer López Antellana cuando toma el cargo, pues significa que él ya tiene información de primera mano de que la corporación realmente está bastante contaminada, no solamente con estos nexos, con alguna agrupación delictiva, sino por cuestiones de mando. También hemos visto cómo a veces la propia policía es la que, o los policías son los que delinquen, terminan robando, terminan, en el caso de la curtiduría me acuerdo perfectamente, y creo que también hay otra parte que no se toca o no se ha querido tocar, que es la falta de control sobre los elementos que dejan la corporación por no acreditar las pruebas de control de confianza. Creo que ahí también habría que poner mecanismos para que estos ex-policías luego no se agrupen para delinquir, conociendo perfectamente cómo son las operaciones dentro de la corporación, qué mandos dirigen, qué zonas y demás. Entonces creo que ahí también es un punto a tomar en cuenta. A menos que no se desentiendan de ellos, creo que es lo más sano. Lo que menciona sobre Miguel Márquez creo que nos lleva al contexto estatal. Creo que hay una coyuntura importante, el crecimiento del mando único en el Estado. A pesar de que todos los partidos se pronuncian por un municipalismo, por la autonomía de las ciudades, el rotundo no a los mandos únicos policiales, pues prácticamente en los hechos se va cayendo por tierra. Ya se analiza, son aproximadamente 14 municipios 15 municipios los que actualmente están en el mando único. Es un crecimiento exponencial. Sin marco legal adecuado todavía. Sin un marco legal todavía adaptado. Una medida pragmática nada más. Que no se ve que está funcionando porque esos municipios siguen siendo conflictivos. Si mal no recuerdo, hace cuatro años no llegábamos ni a 10 municipios con este mando único. Bueno, pues ya son 14 o 15, no recuerdo la cifra exacta. Se estarían sumando otros dos, que es el caso de Pénjamo y Villagrán. Villagrán que está descapitalizado completamente, no tiene ni siquiera para pagar la luz de la presidencia municipal, menos para pagar los salarios de los policías. 150 policías con 8 pistolas, ¿no? Sí, sí, sí. Es paupérrima la situación de las policías. No solamente en Villagrán, sino en muchos lados. La situación de estos municipios del sur del Estado y que van hacia el norte, creo que es muy elocuente una nota que publicamos en Zona Franca la semana pasada, donde se estaban suscitando los hechos delictivos. Es prácticamente un caminito que van marcando a partir de Tarimor hasta el centro del Estado, que en este caso es Celaya. Entonces, poco a poco se va haciendo más compleja la situación de la seguridad. Por un lado, las fuerzas federales. Tenemos un gobierno estatal que reiteradamente pide el apoyo de la Federación para poder reforzar al menos las fronteras del Estado, o las zonas limítrofes, mejor dicho. Una gendarmería que supuestamente venía a aplicarse en el Corredor Industrial, que, bueno, no quedó clara realmente cuál era el funcionamiento o el objetivo que tenían ellos aquí, porque finalmente su presencia es intermitente. Últimamente el delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre, pues indicó que tienen objetivos específicos y de ahí que no se hayan quedado. No se hayan quedado ya asentados. Pues para el parecer son espectaculares las unidades que tienen. Me gustan mucho las camionetas que utilizan, pero hasta ahí queda. Otro lado que es la nueva corporación, la corporación urbana estatal, este cuerpo que también recae sobre la responsabilidad de Álvaro Cabeza de Vaca, que también no termina todavía de engranar con los municipios. Esta será la coyuntura, el cambio de gobierno para integrarlos, por el mando único y aparte las policías municipales. Tenemos corporaciones de todo tipo, de todos sabores y de todos los niveles. ¿Por qué los índices siguen acrecentándose? Exigimos la pregunta que queda en el aire. ¿Y dónde queda escudo también, no? En todo este contexto, la inversión de dos mil millones de pesos que hiciste en un programa que hasta ahora no da resultados contundentes, si luego también tienes el diagnóstico de que 26 municipios cuentan con corporaciones policiacas que no cuentan con los recursos materiales necesarios para desempeñar su labor, ¿por qué no primero atiendes esas primeras necesidades básicas antes de andar haciendo proyectos con arcos, carreteros? O sea, poniendo la carreta por delante de los güeyes ahora sí, ¿no? Exacto. Bueno, pues creo que queda bastante expuesto el panorama. Celaya es un caso aparte. Hoy el informe de gobierno del alcalde se desarrolló ayer un doble crimen en un tianguis. Hoy una amenaza de bomba en el municipio y manifestaciones y la ausencia del gobernador que prefirió ahorrarse el dolor de cabeza. Es una sensación muy caótica en el entorno del informe de... Y que afecta ya la normalidad política, porque era esperable que el gobernador acudiera al informe por lo menos de las principales ciudades del Estado. Hoy no va de última hora. Si hay un alcalde que ha recibido mayoritariamente el respaldo de Miguel Márquez ha sido Ismael Pérez. Y el hecho de que hoy haya cancelado en el último momento su asistencia estaba marcada en la agenda del gobernador, deja una sensación bastante enrarecida. Y aparentemente para reunirse con Carlos Samarripo, porque así se los dijeron por lo menos a los periodistas que acudieron a entregarle la carta a un año del ataque a Carla Silva. Tiene mucho que pensar. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con otros temas. Fer, muchas gracias. Javier, aquí nos quedamos. Perfecto.